Buenos días a todos, gracias por venir a ver nuestra presentación. Bueno, como han presentado a los otros autores sobre los trabajos que estamos realizando en el proyecto SES, uno de los puntos, bueno, más o menos finales del proyecto es determinar el nivel de alarma que vamos a dar en el sistema de monitorización. Como han dicho el doctor Jaime García Palacios, con el sistema, con el análisis moral operacional podemos determinar los parámetros estructurales globales del sistema de las estructuras. Es como la frecuencia y la forma moral de las estructuras. Sin embargo, con estas informaciones sabemos que sí hay un cambio en frecuencia y forma moral, pero para cuantificar el daño posible, daño produciendo en la estructura, volvemos a un modelo de elementos finitos para calibrar estas informaciones de medidas. Lo voy a presentar en el trabajo sobre la actualización de modelos numéricos basadas en las informaciones de las vibraciones. Pues, como presentación, las vibraciones ya es un, ya es un, bueno, Ahora, cada vez hay un incremento de sustentabilidad, sustentabilidad de las vibraciones debido a las, por las expentes de las estructuras o por las cargas dinámicas y como consecuencias de estos, surgen los problemas de servicio en confort en las viviendas, en funcionamiento de las estructuras o en los problemas de seguridad, como en la fatiga o en los efectos por el sismo. Entonces, lo que necesita es verificar en diseño, válida en modelo, en comportamientos dinámicos y también para controlar la calidad y la monitorización de las salud estructurales. Pues, por un lado tenemos análisis moral operacional, esto nos da informaciones de frecuencias y formas modernes. Por otro lado, si utilizamos los modelos numéricos, nos da también estas informaciones, frecuencias y formas modernes. Sin embargo, los modelos de elementos numéricos en general o en modelos de elementos finitos en particular difieren bastante a los resultados obtenidos en la experimentalmente. Después, debido a la discretización, a las formulaciones que utilizamos, a la incertidumbre de las geometrías de columnas, de vigas, de las losas, o también de las condiciones de contorno que utilizan en un modelo, o también de las características mecánicas de los materiales que se han utilizado en la construcción, pues, se surge la necesidad de ajustar, actualizar o calibrar lo que en inglés se llama FALA Element Modern Updating, que actualiza modelos de tal forma que los resultados obtenidos por modelos numéricos son similares a los experimentales. Este enfoque se aplica en la ingeniería en identificación de los parámetros murales, estructuras, identificación de daños, en monitorización de salud estructural, valorización, valoración y evaluación estructurales, predicción de las respuestas estructurales frente a las cargas. Entonces, pues, actualmente hay dos familias que se utilizan para actualizar el modelo de elementos finitos. Uno de ellos son los métodos directos. ¿En qué consisten los modelos directos? Estos métodos se pasan en la modificación de la matriz de masa y de la matriz de rigidez directamente, sin interacciones, pues, presenta una ventaja, es reproducir exactamente los resultados experimentales. No requiere de interacción, por eso el coste computacional es mucho menor. Sin embargo, estos métodos presentan un significativo de inconvenientes. Es que los parámetros actualizados tienen muy pocos significados físicos. Lo que es que el método intenta cambiar los valores de la matriz de masa y de matriz de rigidez, sin tener en cuenta las características de los materiales que construyen en la estructura. Por eso presentan muy pocos significativos. Además, estos métodos requieren que el modelo de elementos finitos se reducen al mismo número de grado de libertad que medimos en realidad. Por otro lado, tenemos los métodos iterativos. Estos métodos iterativos se pasan prácticamente en milimisal en una función objetiva que es relacionada entre los resultados experimentales y resultados luméricos. Estos permiten una amplia de los parámetros que vamos a actualizar. y otro lado es que los parámetros actualizados son consistentes y tienen significativos físicos. Y también este método no da posible detección de daños. Es importante. Es inconveniente que estos métodos son un coste computacional bastante alto y un posible problema de convergencia porque necesitamos las interacciones que llegan a una solución final. Pues aquí les presento un diagrama de los métodos iterativos que proponemos utilizar para actualización de modelos de elementos finitos. Inicialmente entramos con unos parámetros de materiales de geometrías como el módulo de elasticidad, la masa. Utilizando el programa de elementos finitos podemos determinar los parámetros morales, frecuencias y formas morales. Lo comparamos con la entrada que tenemos obtenido a través de análisis moral experimental que son frecuencias y formas morales. Lo comparamos, obtenemos una función objetiva y luego utilizamos algunos métodos de optimización para minimizar esa función de objetivas. Si cumple con el criterio de convergencia obtenemos la solución final si no, el algoritmo de optimización propone un nuevo parámetro y así volvemos a calcular de nuevo. Estos métodos iterativos dependen principalmente de las selecciones de la función de objetivas de los parámetros que vamos a actualizar depende también del algoritmo de optimización y finalmente hay que identificar si los parámetros actualizados son significativos físicos o no. Para determinar la función objetiva se puede determinar a través de la enricidua de las frecuencias o también de las formas morales a través del parámetro MAC que es Moral Assure and Treatment en inglés. Por otro lado, también se puede utilizar en residua de la flexibilidad moral y luego si utilizamos si queremos, podemos utilizar una función objetiva completa que es la suma de las tres funciones. Por otro lado, es importante también analizar un análisis de sensibilidad para determinar cuáles son los parámetros más afectados en las respuestas de los modelos numéricos. podemos utilizar un análisis local lo que es cambiar manualmente cambiar uno a uno los parámetros y buscamos cuáles son los efectos que tienen o podemos utilizar un análisis global pasando a un diseño de muestras como hipercubo latino y así utilizando un coeficiente de Spearman para comparar el efecto que tienen los parámetros. Aquí, por ejemplo, muestro un gráfico de coeficiente de Spearman de Spearman sobre las frecuencias y formas modales que dependen de los parámetros como el módulo de electricidad de las columnas de los núcleos, de la masa de la espesor de la masa, etc. En algoritmos de optimización pues en esta parte hay bastantes métodos presentados hasta ahora podemos utilizar los métodos de optimización local es decir, solo encontramos un mínimo local partiendo de un punto de inicio utilizando los métodos como Newton o quasi Newton podemos llegar a una solución local pero la solución normalmente es global pues hay otros métodos que podemos utilizar y esto no depende del punto de partida ellos generan algoritmos algoritmos que pueden detectar cuando es el mínimo global un caso de aplicación pues este edificio es situado en la zona sísmica que proponemos en el proyecto ser edificio situado en la provincia de Granada tiene 13 pisos es un edificio singular tiene dos núcleos y de planta planta una hasta tres de aquí hasta aquí es la losa continua y otra con losa forjados si analizamos en el modelo numérico la verdad que no tenemos un modo de vibración bueno, la famora de flexión pura sino es una combinación de flexión y de torsión por lo tanto en la medición colocamos casi en todos todos los pisos sensores para poder capturar todos los movimientos en este lado presento unas formas morales que obtenemos a través de análisis morales operacional se puede ver son muy parecidos sin embargo si observamos las frecuencias obtenidas por numéricos y experimentales hay una diferencia que puede llegar hasta casi 18% y una comparación de parado metro MAC puede llegar hasta 74% si llega hasta 100 en MAC es decir que tiene muy buena coincidencia de formas morales si menos es decir que más está mal pues aquí aplicamos un algoritmo genético este algoritmo es pretende disimular la evolución de la naturaleza es decir que las crózomas se intercambian las informaciones genéticas y se reproduce una nueva que es con mejor características este algoritmo depende principalmente de tres operadores intercambios genéticos la mutación y luego la reproducción con con este algoritmo hacemos la optimización de modelo de edificio de Granada y a través de 52 generaciones obtenemos una solución de la actualización cuando en límite de fines fueran calzados si observamos ahora las frecuencias actualizadas comparadas con las frecuencias medidas en error ya han reducido bastante ahora el máximo solo llega hasta 2% y en parámetro MAC ya casi mayor que 80% que son ya bastante buenos ahora si observamos los parámetros actualizados hay que ver si si los parámetros actualizados tienen significados físicos o no es decir anteriormente tenemos las frecuencias de modelos numéricos son más casi bastante son casi menor de las frecuencias experimentales es decir que la rigidez o la masa tiene que la rigidez o módulo de elasticidad tiene que mayor tiene que ser mayor y la masa tiene que ser menor pues si observamos ahora el módulo de elasticidad del primer núcleo ha aumentado y dice que acá en los parámetros ha cambiado de forma adecuada estos parámetros podemos considerar como en el primer estado de la estructura si volvemos a medir de nuevo en edificio y hacemos un proceso similar de actualización podemos obtener de nuevo los parámetros actualizados y comparamos con el estado inician bueno estado cero podemos ver si hay un cambio de realidad en la rigidez o en la masa y así podemos detectar si hay daño o si no hay daños pues muchas gracias por su atención gracias